Colegiados y estudiantes de esta apasionante especialidad que es la electrónica, quiero invitarlos a participar activamente en el Congreso Nacional de Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Biomédica, que se realizará del 4 al 7 de diciembre en las instalaciones de nuestro Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Será una gran oportunidad para actualizar nuestros conocimientos sobre las tecnologías y tendencias digitales que están redefiniendo la educación, las comunicaciones, la salud, la forma de hacer empresa y la ingeniería misma. En estos tiempos no hay actividad humana que escape de la transformación digital, una revolución que dejará rezagados a quienes no sigan su incesante ritmo. Uno de los aspectos que nos ha dejado la triste pandemia es la falta de conectividad digital. Los niños y los jóvenes que no han podido estudiar, tenemos una gran responsabilidad hacia ellos. Este Congreso también permitirá que ampliemos nuestras redes de contactos al acercarnos a profesionales que están liderando los cambios tecnológicos en nuestro país, a colegas con intereses en común o a emprendedores en busca de aliados estratégicos. Asimismo podremos intercambiar experiencias, resolver inquietudes y expresar nuestros puntos de vista generando un diálogo enriquecedor. El emprendedurismo en nuestro país no podrá dejar de estar cercano a esta transformación digital de nuestro país. Los emprendedores tienen que saber que en la era digital tienen que usar la tecnología y la innovación. Pero sobre todo será la ocasión ideal para motivarnos y conocer cómo podemos aplicar los nuevos avances de la tecnología en nuestra vida cotidiana y profesional. Les deseo los mayores éxitos al capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima en la organización de esta nueva edición del Congreso Nacional de Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Biomédicas, que es el más claro ejemplo de su compromiso con la difusión de los avances que nos están acercando al futuro. El Perú tiene que pensar en el futuro y la electrónica, las telecomunicaciones y la biomédica son parte de ese futuro.